... Seguiré la senda trazada, salva, seguiré la senda trazada, reforzando la cooperación y la toma de decisiones compartidas para la cohesión de nuestro sistema sanitario e incorporaremos nuevos compromisos, algunos muy relevantes, como la contribución de este Ministerio al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y también la contribución de nuestro Ministerio y del Gobierno en la lucha en una construcción de la Unión Europea para la Salud. Lo quiero dejar bien claro. La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Es una guerra sin tregua. Necesitamos reducir la transmisión del virus y, como ha dicho el ministro Saliente, estoy convencida que lo vamos a conseguir. Nos toca realizar un nuevo esfuerzo colectivo. Un nuevo esfuerzo colectivo que contribuye a minimizar los daños de la COVID a nuestras vidas y maximizar los efectos de la llegada de la vacuna. Este es nuestro horizonte de esperanza para lograr la inmunización colectiva y adquirir resiliencia comunitaria, que son los objetivos compartidos de país por todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!